¡Hola amigos lúdicos! ¿Cómo están? Hoy tenemos un tutorial de quién quiere ser presidente Un juego de Nicolás Martínez Saez Un juego político satírico en el cual tendrás que asumir el rol O de presidente o de gobernador Mantener el tener el poder Y hacer durísimas negociaciones Que van a incluir dinero, poderes e incluso oro Te invito a que conozcamos los componentes Comenzamos con esta tarjeta de ayuda Que viene con un pequeño glosario importante Nos va a ayudar a comprender muchas de las acciones Que aparecen durante el juego Además, una ficha de gobierno de facto Lingotes de oro Peones de marcador de rol Y peones de marcador de poder Pesos presidenciales en 2000, 1500 Tarjeta de acción de presidente Tarjeta de acción de gobernador Y figuras Tablero central En el tablero vamos a encontrar El inicio de la carrera política La grilla del poder político Y los objetivos políticos Que son las condiciones de victoria del juego El juego se desarrolla en dos fases Que se suceden continuamente Las elecciones democráticas Con las que se inicia la partida Y el mandato presidencial Sillón presidencial de ideología por izquierda Y sillón presidencial de ideología por derecha Ambos con su respectivo track Y en la zona central Las casillas de los gobernadores A medida que vayas ganando poderes Vas a ir avanzando tu marcador Sobre la grilla de poder político Como presidente Irás avanzando en el track De sillón presidencial De ideología derecha O de izquierda Al mismo tiempo Que también vas ganando poderes Y lo vas a ir marcando En la grilla de poder político Al principio de la partida Cada uno de los jugadores Va a recibir un lingote de oro Un importante instrumento de negociación Es común como inda dinero Y le podremos asignar el valor que nosotros necesitemos El dinero en este juego No nos va a servir para comprar objetos o recursos Sino que nos va a ser útil para negociar Con los otros jugadores Es una herramienta más de negociación Los gobernadores pueden ganar dinero Intercambiando su lingote de oro Con otros jugadores A cambio de dinero O bien ejecutando acciones de gobernadores Con lo cual harán pagar al presidente Y así aumentar tus arcas La condición de victoria O objetivo político Se alcanza de 3 a 4 jugadores Cuando se llegan a sus 80 poderes Y en el caso que sean 5 o 6 jugadores El objetivo político se alcanza Con los 60 poderes Cada uno de los jugadores Va a recibir su tarjeta de ayuda Su peón marcador de poder político Y su peón de rol También un lingote de oro 2.000 pesos presidenciales Por el momento vamos a simular Una partida para 4 jugadores Pero la preparación para más jugadores Es la misma Mezclamos las cartas de acción de presidente Mezclamos las cartas de acción de gobernador Mezclamos las cartas de figura Repartimos 3 cartas de figura Para cada uno de los jugadores Y mantenemos oculto nuestro dinero Colocaremos todos los peones de rol En la casilla provincia Y todos los peones de marcador de poder En la casilla de inicio Hecho todo esto Colocamos el resto de las cartas de figura Boca arriba Alrededor del tablero Principalmente vamos a tener figuras De ideología por derecha De color azul Y ideología por izquierda De color rojo También vamos a tener figuras especiales Que son de color amarillo Y figuras indefinidas Que son de color marrón En el caso de las figuras marrones Con ideología indefinida Vemos que esto está indicado En su parte inferior izquierda Si representan votos Para las elecciones democráticas Pero no tienen legisladores Que apoyen proyectos de ley Que el presidente pueda llegar a ejecutar En el caso de las figuras amarillas especiales Vemos que su ideología no está definida No tienen votos para representar Las elecciones democráticas Ni tampoco legisladores Para aprobar o desaprobar proyectos de ley Esta fase del juego puede suceder en tres situaciones Una al comienzo de la partida Como es en este caso Luego cuando el presidente cae en crisis Lo veremos más adelante O bien cuando termina su mandato presidencial Las elecciones se realizan con las figuras Y con la cantidad de votos que indican cada una de ellas Si en tu mano tenés cartas de ideología indefinida Es decir marrones Ten en cuenta que sus votos Te suman para la ideología que elegiste Veamos un ejemplo de esto Si tuvieras estas cartas en la mano Estás sumando 8 millones de votos En cambio si tenés estas otras cartas en tu mano Podés postularte por izquierda o por derecha Por derecha tendrás más votos En esta situación no tenés figuras Ni de izquierda ni de derecha De todas maneras podés postularte igual Para una de esas ideologías Pero esto te obliga a que en la segunda etapa de negociación Consigas una figura correspondiente A la ideología que elegiste Y que vas a poder conseguir A aquel jugador que acepte tu promesa De dinero, lingote o poderes A brindar en la siguiente fase En el caso que decidas cumplir con la promesa En esta otra situación en la que tenés Una carta de ideología por derecha Y dos de ideología indefinida Negociando con uno de los jugadores Pudiste obtener una segunda carta de ideología por derecha Esto te permite sumar todas tus cartas de figura Como votos totales En esta situación podés decidir Si te postulás por izquierda o por derecha E incluso negociar cartas de alguna de estas ideologías O alguna indefinida En esta otra situación en la cual pudiste negociar Una figura de ideología indefinida Podrás elegir a qué ideología postularte En función de la conveniencia de los votos Primera etapa de anuncio de postulación Cada uno de los jugadores Sin importar el orden Comienza a anunciar en voz alta A qué ideología se postula Incluso podés postularte una ideología Del cual no tenés una carta Pero esto te obliga a que en la segunda etapa La consigas a través de negociaciones Segunda etapa Negociaciones y promesas de campaña El jugador número 4 negocia con el jugador número 1 Para que éste le entregue una figura por derecha A cambio de 1500 pesos presidenciales También podría haber ofrecido 5, 20, 30 poderes Ya que es el futuro presidente Recordar que estas negociaciones Son a base de confianza En esta segunda etapa Es cuando los jugadores que se postularon Para una ideología Sin tener la figura Es que deben negociar Con cualquiera de los jugadores Para conseguirla Una vez que las negociaciones Ya hayan terminado Podemos pasar a la tercera etapa Que es la votación Una vez que todos los jugadores Hayan terminado las negociaciones Los postulantes Comenzando por el de mayor edad Comiencen a decir La cantidad de votos conseguidos En el caso que alguien se había superado Puede pasar Y declararse como vencido Y no cantar sus votos A partir de la segunda elección democrática Comienza cantando El jugador que se encuentra A la izquierda Del último presidente En esta etapa Ningún jugador puede bajarse De la postulación Ni tampoco hacer otras negociaciones Determinado el jugador Que haya conseguido más votos A través de lo que haya cantado Muestra las cartas ganadoras Las figuras ganadoras Al resto de los jugadores Las deja boca arriba Disponibles en la mesa Y asumirá como presidente democrático Toma la misma cantidad de figuras Sin superar el máximo de tres Ni tampoco elegir la misma figura Que ha utilizado para poder ganar El resto de los jugadores Que tengan más de tres figuras Tendrán que descartarse Hasta llegar a ese número Y aquellos que hayan quedado Con menos de tres figuras No las recuperan A esta instancia Cuarta etapa Asunción de nuevo presidente Cuando este ya haya cambiado Su carta de figura Por otras que se encontraban En la mesa Toma su peón de rol Lo coloca en el sillón presidencial En el primero En el track De ideología por derecha O por izquierda Depende como se haya postulado Y automáticamente Toma los cinco poderes Que este indica Que son los que corresponden Al primer sillón El resto de los jugadores Asumen el rol de gobernador Y por el momento Se quedan en la casilla De provincia El presidente Toma tres cartas de acciones De presidente Y si ya tuviera Cartas de acciones Sean de gobernador O de presidente La descarta En el mazo de descarte Correspondiente Cada uno de los gobernadores Toma tres cartas De acción de gobernador Y en el caso Que alguna ya los tuviera No reemplaza sus cartas Y si alguno de los gobernadores Posee cartas de acciones De presidente La descarta En su mazo correspondiente Cumplido esto Estamos en condiciones De continuar con la segunda fase Del juego Mandato presidencia Pero antes veamos Dos excepciones Que se nos pueden presentar En las elecciones democráticas Caso de uno O ningún postulante Cualquiera de los jugadores Puede bajarse de su postulación Tanto en la primera etapa Como en la segunda etapa Y esto así sucediera Y quedara solo un postulante Con solo mostrar Una figura De alguna de las ideologías Se convierte En el nuevo presidente Pero en vez de ganar Solo cinco poderes Al colocarse en el sillón Inicial del track De la ideología correspondiente Pasa a ganar Diez poderes extras En el caso Que no haya Ningún postulante Todos deben pasar A la etapa de votación Como postulante Excepto aquellos Que no tengan Ninguna figura De ideología De derecho De izquierda Si aún así Nadie puede postularse Comenzando por el jugador De mayor edad Y en el sentido De la aguja de reloj Empezarán a tomar Una carta de figura De la mesa Otra de las situaciones Particulares Balotage En el caso De empate De votos Entre dos O más postulantes Se hace un balotage Donde todos los jugadores Vuelven a la segunda etapa Manteniendo ideología Y figuras Es decir Que tendrán Una nueva oportunidad Para negociar Ojo Que solo podrán participar Aquellos jugadores Que hayan empatado Si se produce Un nuevo empate Será presidente Aquel que tenga Mayor cantidad De legisladores De la ideología Que represente En caso de volverse otra vez Será quien tenga Mayor dinero El nuevo presidente Y si aún persiste El empate Será el que tenga Mayor edad Empezando por el presidente Y siguiendo con el resto De los gobernadores En sentido de las agujas De reloj Cada jugador Debe cumplir un turno Compuesto por dos partes La primera parte Es mover peón de rol La segunda parte Es jugar una carta de acción Mover peón de rol Si sos el presidente Excepto en el primer turno Donde yo ubicaste Tu peón de rol En el primer sillón Avanzas a la siguiente casilla De sillón presidencial Y ganas 10 poderes Indicados al lado de Si sos el presidente Que finalizaste La cuarta ronda De sillón presidencial Ganas 20 poderes Inmediatamente se vuelve A la fase De elecciones democráticas Donde todos los jugadores Podrán postularse Incluso vos Si sos gobernador Tenés que elegir Y ubicar un peón de rol En alguna de las casillas Gobernador Que veremos más adelante Ante esto El presidente Puede iniciar una negociación Con alguno de los gobernadores O con más de uno O bien renegociar Una promesa Que haya hecho Esto es importante Porque si el presidente Declara cumplir una promesa El gobernador Al poner su peón de rol En la casilla Correspondiente Esta promesa Deberá ejecutarse El gobernador Puede repetir La misma casilla Del turno anterior La segunda parte Es jugar una carta de acción Tanto el presidente Como los gobernadores Deben realizar Una de las tres acciones Siguientes Uno Ejecutar una carta de acción Según rol Es decir Cartas de acción De presidente O cartas de acción De gobernador Otra opción Es cambiar una carta De figura de la mano Por otra disponible En la mesa Y la última opción Puede dejar En el mazo De descarte correspondiente Hasta tres cartas de acciones Y tomar la misma cantidad Del mazo de acciones Correspondiente En el caso Que un gobernador Se haya quedado Sin cartas de acciones Puede tomar tres En este momento Cuando sos gobernador Y elegís ubicar Tu peón de rol En esta casilla Pagás mil pesos A la banca central Para luego En tu segunda parte Del turno Ejecutar una carta de acción De gobernador De tu mano Con una carta de figura Que se encuentra Disponible arriba de la mesa Luego decartás Tu carta de acción Utilizada Y tomas una nueva Del mazo De acciones de gobernador Cuando sos gobernador Y elegís ubicar Tu peón de rol En esta casilla Cobras mil pesos De la banca central Pero ten en cuenta Que no podrás participar En las votaciones Del congreso Si el presidente Ejecuta un proyecto De la Casilla congreso Cuando sos gobernador Y elegís ubicar Tu peón de rol En esta casilla Obtenés inmunidad Para evitar Que cualquier carta De acción Del presidente Te afecte Excepto los proyectos de ley Cuando hay un presidente De facto Se coloca una ficha De casilla De gobierno de facto Lo cual indica A los gobernadores Que no podrán utilizar Esta casilla Ni tampoco el presidente Podrá ejecutar proyectos de ley Casilla campaña política Cuando sos gobernador Y elegís ubicar Tu peón de rol En esta casilla Y tenés menos De tres cartas de figura Haciéndoselo saber Al resto de los jugadores Tomas una carta de figura Disponible en la mesa En caso de tener Tres cartas de figura No podrás ubicar Tu peón en esta casilla Elegí esta casilla Cuando el presidente Te confirme Que va a cumplir Con las promesas De la etapa anterior Promesas que pueden ser De dinero De lingote O poderes Pero también Vos como gobernador Podés establecer Nuevos términos En las negociaciones Antes de que coloques Tu peón en la casilla También el presidente Puede aprovechar Este momento Para renegociar Cualquiera de las condiciones Que te haya propuesto Antes de que vos Coloques el peón En esta casilla Recordá que el presidente Tiene la potestad De negociar con 5, 10, 20 poderes O la cantidad Que crea necesaria En múltiplos de 5 Con cualquiera De los gobernadores Incluso podría Prometer 40 poderes Pero solo podrá Darle al gobernador Entre 5 y 10 poderes Por turno Cada vez que coloque Su peón de rol En esta casilla Estos poderes No se le restan al presidente Sino que son un medio Para negociar Casilla cárcel Si tu peón de rol Está en esta casilla Es porque fuiste enviado A la cárcel A través de las consecuencias De las cartas de acción De presidente O de gobernador Lamentablemente Vas a perder un turno Y mientras permaneces En esta casilla No puedes verte afectado Por las acciones de presidente Ni participar en las negociaciones Cuando se ejecuta Un proyecto de ley Las cartas de acciones Son las triquiñuelas Que tienen los jugadores Para perjudicarse Política y económicamente Están divididas En acciones de presidente Y acciones de gobernador Y se utilizan Durante la fase de Mandato presidencial Donde cada uno de los jugadores Tendrá 3 en su mano Cuando un jugador Es presidente Tanto democrático Como de facto Solo podrá jugar Cartas de acciones de presidente Y sus consecuencias Afectarán a los gobernadores En cambio Cuando un jugador Es gobernador Solo puede ejecutar Cartas de acciones de gobernador Y sus consecuencias Afectarán al presidente Cuando un jugador Es afectado Por una carta de acción Y esta tiene varias opciones De consecuencias Debe elegir solamente Aquella que puede cumplir Las cartas de acción Las tenés que mantener En secreto en tu mano Y no podés intercambiarlas Con otro jugador En el caso Que uno de los mazos De las cartas de acción Se acabe Se mezcla la pila de descarte Y se vuelve a reutilizar Para ejecutar una carta de acción El presidente Debe tener en la mano Algunas de las dos cartas De figuras requeridas Sin importar que La ideología de la figura Utilizada se corresponda Con la ideología Que está representando Cuando se ejecuta Muestra la figura Y lee públicamente La carta de acción Con su consecuencia Afectando a cada uno De los gobernadores Si esta tiene una sola opción Cada gobernador Debe cumplirla Pero si la consecuencia Tiene más de una opción Cada gobernador Debe elegir obligatoriamente Una de ellas Si no puede cumplir Esa opción No puede elegirla Finalmente El presidente Deja la carta de figura Boca arriba disponible En la mesa Y toma otra diferente Descarta la carta de acción Y toma otra carta Del mazo de acciones De presidente Debes tener en cuenta La iconografía Que se encuentra En la parte inferior izquierda Cuando dice por uno Es que el presidente Afecta a un gobernador A su elección Cuando dice por dos El presidente Puede elegir hasta dos gobernadores A su elección Cuando dice ex Y el sillón El presidente Afecta al gobernador Que fue el último presidente Y cuando dice todos Obviamente afecta A todos los gobernadores Tenemos dos formas De ejecutar la carta de acción Del gobernador Con la carta de figura Requerida en la mano Y sin la carta de figura Requerida en la mano Cuando la carta La tenemos en la mano El gobernador Ejecuta una carta de acción Lee públicamente Su consecuencia Deja la carta de figura Boca arriba Disponible en la mesa Y toma otra diferente Sin la carta de figura En la mano El gobernador Coloca su peón de roa En la casilla provincia Paga mil pesos Y en la segunda etapa De su turno En esta misma fase Juega una carta de acción De su mano Y la combina Con una carta de figura Disponible en la mesa Cualquiera de las dos formas De ejecutar la carta de acción Que elijas El presidente se ve afectado Si la consecuencia De la carta de acción Tiene solo una opción El presidente debe cumplirla Pero si la consecuencia Tiene más de una opción El presidente debe elegir Una obligatoriamente Que pueda cumplir Si no la puede cumplir No puede elegirla Al finalizar la ejecución El gobernador Descarta la carta de acción Y toma otra carta Del mazo de acciones Del gobernador Los proyectos de ley Son cartas de acciones Del presidente Donde los jugadores Votarán con sus legisladores La aprobación O desaprobación Del mismo Cuando un presidente democrático Ejecuta un proyecto de ley Los gobernadores Excepto aquellos Que estén en las casillas De buscar inversiones O cárcel Ubican sus piones de error En la casilla Congreso Y serán los únicos Que podrán participar De las negociaciones Y de la votación Está permitido Que un presidente democrático Con un mandato De ideología de izquierda Utilice un proyecto de ley Con una figura De ideología de derecha Y viceversa La carta de figura Utilizada para ejecutar El proyecto de ley Le suma legisladores Al presidente Para la aprobación Del proyecto El proyecto de ley Se lleva a cabo En el congreso En dos etapas La primera etapa Es negociaciones y pactos La segunda etapa Votación Negociaciones y pactos El presidente dispone Del número de poderes Indicados en la carta de acción El cual podrá repartir Con los gobernadores Que lo desean apoyar Aquí el presidente Tendrá que ser Lo suficientemente astuto Para no dejarse engañar Por los gobernadores Por ejemplo Un gobernador Podría decir Tener una carta Que en realidad no tiene Simplemente aprovecha Obtener poderes Es decir Cualquier gobernador Va a querer tener Una porción de la torta Todas las negociaciones Que se realizan En este punto No son promesas Son un pacto Es decir De cumplimiento obligatorio Los gobernadores Que tengan legisladora De la misma ideología Que la figura Utilizada por el presidente Pueden ayudar a aprobar El proyecto En cambio Los gobernadores Que tengan legisladora De distinta ideología Pueden ayudar a aprobar El proyecto Absteniéndose de votar O bien votar en contra Se empieza por el gobernador Que está a la izquierda Del presidente Y luego siguiendo Los sentidos De las agujas del reloj Los gobernadores Deberán anunciar Si votarán a favor En contra O si se abstienen No pudiendo cambiar Su posición En la próxima etapa Empezando por el jugador Que está a la izquierda Del presidente Y luego siguiendo El sentido De las agujas del reloj Los gobernadores Que votan en contra Del proyecto Cantan Con las figuras en mano El total de legisladores Contrarios a la ideología De la figura Utilizada por el presidente Luego el presidente Y todos los jugadores Que votan A favor del proyecto Cantan el total De legisladores De la misma ideología De la figura Utilizada por el presidente Pueden ocurrir dos situaciones Aprobación del proyecto Cuando el total De los legisladores Cantados por el presidente Y sus aliados Es mayor O igual Que el total De los legisladores Contrarios Se aprueba el proyecto Si el presidente Pactó repartir poderes Inmediatamente Deben sumarse En la grilla De poder político Desaprobación del proyecto Cuando el total De legisladores Cantados por los gobernadores Que votaron en contra Es mayor Que el total De los legisladores Del presidente Y sus aliados Se desaprueba el proyecto Ningún jugador Obtiene beneficios En ambas situaciones Los jugadores Que ganan muestran Sus cartas de figura Y las cambian Por otras de la mesa Sin tomar las mismas Que han utilizado Para ganar Esto lo hacen Con el presidente Cuando corresponda Y siguiendo el sentido De las agujas del reloj Lingote de oro Habíamos mencionado Que al principio De la partida Cada jugador Recibe un lingote de oro Que este no tiene Un valor fijo Y que no puede Cambiarse a la banca Para recibir dinero ¿Cómo lo podes usar? Realizando el pago De dinero A otro jugador O a la banca central A consecuencia De una carta de acción Y el valor que tiene Es el que vos necesitas También lo podes utilizar Como un instrumento De negociación En la fase De elecciones democráticas Como en la de mandato presidencial Otra forma es que lo podes Canjear a la banca central Por 5 poderes Los cuales podrás avanzar En la grilla de poder político O bien canjearlo A la banca central Para que otro jugador Pierda 5 poderes En la grilla de poder político Un jugador puede usar Esta carta de figura Al momento en que Otro jugador Le ejecuta una carta de acción Que no le guste Y de esta manera Puede evitar Cualquiera de las consecuencias De esa carta de acción Que le afectan Al jugador que lo jugó O bien A las consecuencias Que afectan A un tercero El jugador Que usa la carta de figura De agente secreto La deja boca arriba En la mesa Y toma otra diferente El jugador Que ejecutó La carta de acción Puede tomar Esta figura El presidente Ejecuta una medida De ajuste Despidos masivos Con la carta Figura sindicalista Si elige a dos gobernadores Para que cada uno Decida si pardar 3.000 pesos presidenciales O que el presidente Gane 10 poderes ¿Qué pasa? Un gobernador Decide pardar 3.000 Y el otro Usa la carta De agente secreto Y de esta manera Evita elegir Cualquiera de las consecuencias Que indica la carta de acción Intervención por la fuerza La intervención por la fuerza Es una forma de acabar Con el mandato De un presidente Incluso con un presidente De facto Y sucede cuando un gobernador Ejecuta alguna de las siguientes Acciones del gobernador Recordá que el presidente Puede jugar O tratar que otro jugador Lo haga Y ponga en juego La carta de agente secreto A cambio de algunos poderes Bingote y o dinero Nunca pierda de vista Quien tiene el agente secreto Si sos el gobernador Que ejecutó la acción Ubicada tu peón de rol Asumiendo como presidente de facto En el mismo número de casilla Del presidente intervenido Pero en la línea dilógica Que corresponda Sillón presidencial azul Si utilizaste fuerzas armadas O sillón presidencial rojo Si utilizaste revolucionarios Y ganá la mitad De poderes indicados Al lado de él Es decir Si interveniste por la fuerza Cuando el presidente Se encontraba en el sillón número 1 No obtenés poderes El paso número 2 Es que el presidente intervenido Ubique su peón de rol En la casilla cárcel Perdiendo un turno El paso número 3 Si hay gobernadores en el Congreso Ubican sus peones En el rol de la casilla provincia El resto de los gobernadores Permanecen en la casilla Donde se encuentran Además se coloca en el Congreso La casilla gobierno de facto Indicando que los gobernadores No pueden ubicarse en esta casilla Y que el presidente No podrá realizar proyectos de ley Además esta misma ficha Nos va a indicar Que el presidente de facto Gana la mitad de los poderes Que un presidente democrático Cuando en la fase de mandato presidencial Avance su peón El paso número 5 Solo el presidente de facto Y el presidente intervenido Ahora gobernador Recambian el total De sus cartas de acción Por el tipo que corresponde Paso 6 El presidente de facto Inicia los turnos De la fase de mandato presidencial Fin de gobierno de facto Si el presidente de facto No cae en crisis Y finaliza la ronda Del cuarto sillón presidencial Gana los 10 poderes Se retira la ficha De gobierno de facto Y se vuelve a la fase De elecciones democráticas Donde todos los jugadores Incluso el actual presidente de facto Podrá postularse La crisis es la razón Por la cual el presidente Abandona su mandato Ante la ejecución De una carta de acción De gobernador Puede darse por dos motivos El presidente elige La opción de caer en crisis El presidente pierde La última carta de figura De su mano ¿Qué pasos tenés que seguir? Se interrumpe El orden del turno Y el presidente deja Todas sus cartas de acciones De presidente En el mazo de descart Todos los jugadores Ubican sus pianos de rol En la casilla de provincia Si el presidente en crisis Era un presidente de facto Se retira de la ficha De gobierno de facto Se vuelve a la fase De elecciones democráticas En la cual el presidente En crisis No podrá postularse Como candidato Pero sin negociar Con las cartas de figuras Si aún conserva alguna Y llegamos al final del video He explicado todo el libro de reglas No nos quedó nada por ver Les recomiendo que visiten El blog de Quien quiere ser presidente Les dejo el link En la descripción del video Además lo pueden disfrutar En tabletopía Y por último Y no menos importante Si tienen alguna duda Nos las dejan en la caja de comentarios Estaremos respondiendo Hasta el próximo tutorial ¡Gracias!